Te escuchamos, buenos días. ¿Qué tal compañera? Gracias. En estos momentos me encuentro en la plaza de armas de Huancabelica disfrutando de una secuencia de la danza de la tijera Patrimonio Inmaterial de la Humanidad declarado en 2010 y que representa la cultura huancabelicana las creencias, la religiosidad que tenían nuestros ancestros de esta danza milenaria que nos regala la escuela de Carhuarazú y nos encontramos con el maestro y director de la escuela Moisés Villa que nos va a comentar un poco en qué consiste la danza de la tijera Buenos días, la danza de las tijeras es una danza ancestral de carácter ritual mágico se caracteriza porque nuestros danzantes de tijera hacen el pagapu a los apusuamani para que ellos nos den la fuerza necesaria durante el año para poder practicar nuestra danza de tijeras ¿La secuencia que estamos viendo? La secuencia que estamos viendo en estos momentos es la Navidad de Huancabelica que se baila con pañuelos y con zapatos las mujeres y los varones con sonajas Claro que sí y también está la música que acompaña el violín y el arpa Sí, así es en esta oportunidad tenemos a nuestros músicos que son parte importante de nuestra danza de tijeras como violistas tenemos a Ángel Paitán y como nuestro arpa tenemos al ejecutor Walter Paitán son de Antajocha Huancabelica Claro que sí y también observamos pues la indumentaria La indumentaria la indumentaria es netamente de Huancabelica ahí vemos el poncho los dos maquitos la faja que ellos están en estos momentos llevando como indumentaria netamente huancabelicana Claro que sí y ahora vamos a disfrutar un poco de lo que es la danza en sí de la tijera con la tijera de acero también coméntanos esta indumentaria Claro la danza de tijeras en esta oportunidad los muchachos van a hacer una presentación de danza de tijeras danza mayor vamos a presentar a nuestros danzantes en esta oportunidad tenemos a Guerrerita de Huancabelica Maldita Medusa Reina Amazonas Ayarrazu nuestro danzante Ayamayu y a nuestros músicos ya le hemos presentado Claro que sí y también esto representa el tema de los nombres el vínculo que se tiene con la naturaleza el vínculo por ejemplo Ayamayu significa pues Ayay es muerto Mayu es ese río ¿no? este esto significa en resumen que por ejemplo si es que alguien se acerca al río puede encontrar la muerte ¿no? eso significa el nombre del joven Cuéntanos cuáles son los pasos básicos de esta danza Los pasos básicos son están relacionados a lo que es la agricultura en este caso al por ejemplo en Saraiscuy a desgranar el maíz en también el otro otro pasos por ejemplo para Huaraca Sinfay ¿no? para para que nuestros danzantes de tijeras puedan hacer una la cuestión de la onda de la soga y estos son actividades de de lo que hace el poblaro andino ¿no? claro que sí y cómo vamos trascendiendo con este arte se va cultivando a nivel de huancabelica sí, sí, sí nuestra danza de tijeras ya en estos en este en este ya pues prácticamente es comercial ¿no? tenemos estamos viendo las indumentarias que tienen nuestros danzantes un danzante varón aproximadamente tiene 18 prendas y una danzante mujer aproximadamente 16 prendas ¿no? cada prenda tiene su significado por ejemplo la montera los varones que llevan la parte de la cabeza de la montera representa el cóndor ¿no? y los flecos que están de color dorado son que representan al viento ¿no? al viento en cuestión en el pecho llevan el poncho el poncho representa a los apus y los apus le dan el poder ¿no? a nuestro danzante de tijeras claro que sí muchísimas gracias Moisés y de esta manera pues vamos cerrando viendo y observando disfrutando nuestro hermoso arte nuestra cultura huancabelicana bueno compañeros volvemos estudio adelante con ustedes muchísimas gracias Flor que lindo no